Música Hoy estamos festejando Entra ya no tengas miedo Si es que no muertes Somos pocos pero buenos Pásale tomando una copa Que hay lugar para otra silla De que te presente A mi gente Mi familia Y ya lo ves Ahora vamos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas Al mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho Por el amor 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 En el fondo Están solos Una muestra de cariño Ya te tiran con un corcho Verde, verde Solo soy extrovertida Cuando griten no te asustes Por el amor Es que viene La copia Ya lo ves Por el oro Y después Que sufrir Por la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Ahora va a comenzar el baile, que ten todo pie a la pista Que otra vez tira la tira, que la nena es un artista Es que yo te lo decía, al final se puso bueno Como dice el abuelo, en el fondo no queremos Ella lo es, esto sigue son las tres Y mañana comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón, yo les canto esta canción Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Quiero brindar, por mi gente sencilla De corazón, brindo por la familia Ustedes, por la gran familia argentina Eso es, todo el mundo que la vamos a ver, vamos Ay, entra lo que es familia de tira Vamos, vamos con todo, vamos, vamos ¿Y qué te parece el asado? ¿Entra ya no tengas miedo? ¿Entra acá? ¿Entra acá? Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Y ya no ves, andan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está No, hey, enerme, shak, spør alle Hva jeg gör da Jeg hitter klöden som om hverda